Uno de los liceos más emblemáticos de la comuna de San Antonio, el Santa Teresita está ahora complicado por los daños que dejó el terremoto, incluso las clases se realizan en dos jornadas. El sábado 21, a las 21 horas, y el valor va a tener de la entrada 2.000 pesos. Esto es para ayudar a la reconstrucción del edificio que quedó dañado del Santa Teresa por motivos del terremoto. ¿Está muy afectado el edificio? Sí, bastante afectado. ¿Me decía que no se pueden hacer clases? No, 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 por eso tenemos dos jornadas, mañana y tarde. No tenemos la jornada completa que se hacía antes, porque no se puede usar el edificio. Cerca de 200 millones de pesos se requieren para recuperar el antiguo edificio, por eso es que se han realizado ya diversas actividades, entre ellas la de este sábado a las 21 horas en Disco Show. Bueno, nosotros invitamos a todos, sobre todo a los exalumnas que vivieron ahí prácticamente la mitad de su vida, y a todo San Antonio para que nos ayude a poner de pie de nuevo a este liceo y que vuelva a ser lo que era antes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!